El viernes les espera la plaza del castillo pero ahora es el turno de los protagonistas de la noche que son estos comparsistas de los Majara que han formado un auténtico revuelo este año Porque la comparsa cumple años Si señor, 50 años de la moralidad, medio siglo y verán ustedes que estos comparsistas del puerto no desmerecen para nada el tipo porque suena viejo, suena antiguo, suena añejo todo lo que van a escuchar a continuación con la música de Pepito Martínez perdón queremos decir, música de Pepito Martínez El viernes les espera la plaza de aquel burrito lucero y del bajar de sus coplas todos los comparsitas somos herederos Y desde el puerto ese año al falla vino el balcón Ahora regresa ese vago dándole un abrazo a todos Con qué ilusión hoy se le hablamos de la comparsa 50 años Medio siglo entre la rosa La luna y la caracola Entre el clave del confidente o la guitarra española Medio siglo en la canela Y a titana cigarrera La gana de sedia de las madres Con aquel reloj pulsera Medio siglo Entre el casista y aquel 4 de diciembre Con la copra de un bombero que quedaron para siempre Medio siglo De ilusiones no caer ante el fracaso Paso doble, los rivales, los ensayos, los amigos, las pasiones En el estallido de un aplauso Herederos de Paero y de aquel barco lo barro Somos cádico en el puerto con Barbati y San Fernando Con parza, con parza, con parza Medio siglo, sentimientos gaditanos, gaditanos Gaditanos Medio siglo de comparsa De una modalidad Que nació por la fuerza del talento Del talento singular De un autor de carnaval Que se llamaba Francisco Alba Medina Paco Alba Que sacaba chirigotas Pero eran chirigotas tan finas Tan bien hechas Tan bien ensayadas Tan ordenadas Tan bien vestidas Que al final El jurado de la época Estábamos en pleno franquismo Decidió que aquello se tenía que llamar de otra manera Y a partir de 1960 Esa modalidad Se llamó comparsa En 1960 Paco Alba sacó Los Pajeros Han visto ustedes En el arranque de la presentación Un fragmento de Los Pajeros Y después De Los Bartolos Vagos La comparsa Que traía del puerto de Santa María Aquel año Precisamente El grupo en el que empezó Pedro Y este es el particular homenaje Que los Majara quieren rendir A la modalidad A la comparsa Una comparsa del puerto de Santa María Que no venía a la final Desde el año 2004 Con De Verde Luna También lo hicieron Anteriormente con Marinero en Tierra Pero recientemente Desde el año 2004 Una comparsa que sin embargo No ha perdido su esencia Su fuerza Aunque viene bastante fortalecida Con Ramón Y con algunos miembros De la comparsa de Los Gitanos Profesor Quiero ser tu voz Que está pidiendo que te respeten Que es necesario Que ahora en los colegios No se te ocurre No se te ocurre arrependerles Ellos no merecen por nada un castigo Sus padres están pa' defenderles Sus padres son el enemigo Que se protege a los menores Hacen lo que eres Hacen lo que eres de la gana Yo grito a quien le corresponde Que estos son los hombres Que mañana No haya mierda de gobierno Que se olvida de los profesores Y que vende como un gran progreso Que a los niños dan ordenadores Hoy yo aprendí por la libertad Y con la ayuda del maestro Y el cate que algún día me diera Y que me mereciera Hoy lo agradezco Y el patio de butaca en pie Para aplaudir este paso doble Que tiene un final espectacular Y el público que reacciona muy bien En el pase de clasificatoria Esta comparsa Obtuvo de respuesta del público Algo que no veíamos Desde hace muchos años El público pedía otra, otra y otra Algo, Manolo, que ocurría Justo en la época En que se inició la modalidad de comparsa Cuando el público pedía un bis A la agrupación Efectivamente Activamente no estaba tan reglamentado el concurso Y las agrupaciones podían estar en escena Lo que quisiera el público del falla Bueno, pues ahí estaba ese primer paso doble Dedicado a los maestros A la educación A la falta de autoridad Que se está dando en los últimos tiempos Y que está derivando incluso En la violencia En las aulas Y en el centro del escenario Pedro Antonio Enrico Segura El hombre que más años lleva consecutivo Sin faltar al teatro falla Quizás sea el más veterano de los copleros En estos momentos En el certamen de coplas de Cádiz Creo que arrancó en el año 62 En fantasía de bandoleros Y no había nacido yo, Manolo Ni yo Pero estaba a punto Y es antifaz de oro También de la fiesta Desde el año 91 El Loren saludando ahí El Loren que junto con Ramoni Y el Javi del Gran Bici Han formado un trío El trío de coplas de mostrador Lo ven ustedes en el YouTube Que es impresionante Se me acabó el jamón De tanto usarlo Con tantas cuchilladas A medida No les deja El público No les deja Empezar Ay, garzón Ay, garzón ¿Quién iba a decirte Que te juzgaran tus compañeros? Por escargar la historia Ay, que quedó en el suelo Que está bien Que te encargue de otros dictadores Que oprimieron en otras naciones Pero en España ya tú te has pasado Te has olvidado Te has olvidado Que lo que hubo antes de Juan Carlos Estás perdonado Que cualquiera hubiera de otra Hacia una última bala Que ellos dispararon Era el borrón y cuenta nueva Y todo se quedó enterrado Garzón ¿Quién iba a decirte Que sean tus propios compañeros? Los que te sigan Te callando Que te está jugando El galeno Quiere que vayan al olvido Esos nombres de los criminales Que no nos gozaron cuando vivo Ya sabían los nombres a la calle Cambiamos con la democracia Bandera y hasta gobernante Pero en el tribunal supremo Quedan falsa nuevo Igual que antes Letra no falta de actualidad Porque el juez Garzón Está siendo actualidad en los últimos tiempos Es un esfuerzo que hacen los autores Cuando llega a la final A ajustarse con sus letras A la actualidad Y es lo que ha hecho Antonio Rivas Es un artículo de opinión De Antonio Rivas Sobre la memoria histórica Y el contencioso de Garzón Que es el juez que promovió La búsqueda en las En las fosas comunes De la guerra civil Antonio Rivas Que es también el autor Habitual y tradicional De las letras del coro De Julio Pardo Y que hoy también estará en la final Con el batallón de la libertad Será el segundo coro Que actúe en la noche De esta finalísima Que pueden seguir también A través de internet Y de Andalucía Televisión para todo el mundo A esta hora Paz Yo creo que la gente Ya tiene disponible En Youtube El repertorio Con buena calidad De imagen y sonido De la chirigota Los que no se enteran Entran en Canal Sur.es Y en el blog de carnaval De Canal Sur.es Ahí pueden ver en Youtube Todas las actuaciones De los grupos Que van participando En el Falla Muy bien Media hora después De que se cante Cada repertorio ¿No? Aproximadamente Oye y es muy importante También recordarle a la gente Que va a venir a Cádiz Este fin de semana Que me saben cuando sigo Hasta dinero De la hambre que pasaba Demasiado como estoy Ya que tiene 100 años Igual que el teatro El director Antonio Rico Segura El Pedro Decía que La gente que venga a Cádiz Que tenga un teléfono móvil Con dispositivo Bluetooth Pues podrá recibir Información del carnaval Ya por muchas plazoletas Ahora puede encontrarse Que con los ordenadores Más mucha gente Pa' conectarse Los hay que chatean gratis Y ven cosas de cultura Y algunos sin pagón duro Ven unas pibas de envergadura Con la zona wifi Alguna plaza tiene más vida Es la de mi primo No se la han puesto todavía Y la riso al ayuntamiento Que allí ponerla vale la pena Y si en vez de poner la wifi Y verá lo pronto que se le llena Mis en que Cádiz y el puerto Rondan a la misma novia La princesa del febrero La señora de las cobras Comparsa guapa comparsa Contigo bebo la gloria Ahora los chavalitos Me enseñan los calzoncillos Porque se los ponen alto Y el cinturón casi en los tobillos Unos ponen cabin play Los otros dulce gabbana He visto uno que ponía Lo que está abajo Es para tu hermana Los chavales dicen Que a las pibitas Las vuelve loca Ven los calzoncillos Y al revor con se resisten pocas Y también pa' los mariquitas Y el modelito de los zaraza Y que pone hola que tal Yo me llamo Juan Y cuando tú quieras Aquí está tu casa Dice que Cádiz y el puerto Rondan a la misma novia La princesa del febrero La señora de las cobras Comparsa guapa comparsa Contigo bebo la gloria Y es verdad que Cádiz y el puerto Rondan a la misma novia Que fama de comparsa Ha tenido siempre El puerto de Santa María Aun haciendo también buenas chirigotas Pero ha tenido sobre todo Fama de comparsa Yo recordaba hoy En una entrevista en la prensa Cómo me impresionó La presentación de los simios En el año 80 aquí Y recuerdo a una persona Que quiero mucho Que está malita Que es Pacoli Que ha sido uno de los grandes Intérpretes de esta comparsa Haciendo de simio Como Pacoli hacía de simio Ni los simio Ni los simio de verdad Vamos una cosa más Manolo yo quiero mandar Un saludo muy efusivo Como pregonero del puerto de Santa María Toda la afición del puerto Y también a Pelaigo Y también a Paquito Soto Un beso muy fuerte Sentido Con el corazón En la mano Y con mis mejores deseos Para que pasen un feliz carnaval Este año Y todos los que vengan Te vas a poder lucir El viernes por la noche En ese pregón Así que Que la gente disfrute Me voy contento En la plaza del castillo A las nueve ¿No? Así es Muy bien Seguro que estarán allí Los Majara también Los poetas que siguen A partir Otro poema Otro poema Vamos bien de poema Esta noche Queda el Popurrí De medio siglo Tercera agrupación De la final Primera comparsa Vendrán dos más La de Antonio Martín Los Caballeros de la Piera Reonda Y Los Santos Que son de Canela Y son de Lino Un tiempo En que la Chirigota Quiso ser más guapa Y elegante Quiso la finura De las coplas El cuidado De su ropa Y maneras de ganar Con el sombrero en la mano Como manda el libro De los hombres Y aprendió lecciones de poeta Solo confiarse en la nazidad Y buscó la musa en la tabeta En que la luna Tenga luz De la luna Y en la caditana Más bonita De mi boca Se me traba Tengo que decirte Tu amor Hubo un tiempo Allá por los sesenta Que la Chirigota Fue comparsa Reina de tu tierra Y de mi tierra Que ya cae Y el muerto La adoraba Los setenta La alpasa De un gitano Con su loba O la de Pedro Romero Cuando se encuentra Una caracola Y hasta cabildos Del puerto De locura Y fantasía En Seneca De Bartero Tres por cuatro Y caracina De la Pasea Los lindúes De serlo Y a la alegría Al sol de frango Y martillo De traigo Y aventurero Al joven Porteño Argentino Muy señor Horribereño Antonio logra Que el falla Se le rinda Su capricho Y Paco Que llora y llora Por culpa Del fanatismo Y luego Es Cádiz Quien llora Porque el genio Ya ha salido Nació para Concarcita Murió de siligotero Buena siempre El derrotista Y viva siempre El bellotero Las calles de Cádiz Con el tacoleo De la cigarrera Y Pedro Que grita En su cobra Que se vaya a mayo Que el serbrero Se rompen las cadenas Pero un malagueño David un paso Doble Que jamás Se olvida Son años Son años de protesta Con la voz del pueblo Son años De lo cual Fue nuestra Andalucía Con la voz de Cádiz Con la voz de Cádiz Con la voz de Cádiz Hay final Hay final pero por fuera Los osentos Un tesoro de oro Llamas y perlas Rengones y oberanos Se los lloró Ovo se negra Y una copla Para lucas Que va con el Don Pambuesa Yo robo Frutos de la evolución Sé Que ese año Aunque el puerto Inca y falto Es pecado Que esta tierra Me perdono Regresé Y me devolviste Tu cariño Por siempre Entre real Con lancio Y bracero Y aquí Se pierda O mal Dios Requiero Quiero decirte Cantando Que yo De mal mate Tampoco Mal vino De España Las nueve De los soldaditos Lideros Al cantarán El carnaval Ay carnaval Cuanto creció El carnaval Y a una Lucía Y España Saben que aquí Hay pa' cantar La mar De coplas Que extraña Como en las nocias De falla Cadí quiere suspirar Al compás De los gitanos O de aquellos Boticarios De un joven Tino tobar De charrua Buscaría Y tampoco Se mordía Que acá en las noventa Se habló De pirata De la ventoera O de calabaza Se habló De trichera O los miserables Ay O de robo Al cuanto a corazón Le di a la comparsa Martínez Con Carlos Va con su tierra Que al menos Dura un tres años El noli Con el piñón El primero Es mexicano Se gareco Y se marcha Martín llega Con revuelos Con pero que se retira Pero que vuelve A punto veros Se suman los carapapas Y nuestra comparsa Si llega el tiempo Cantando Al pueblo de Cádiz Siguen cantando Durán las pasiones Cincuenta años Digno porque cumple Una eternidad Una eternidad Y es que el pajero Y el Bartolo No esperaban Que la historia Que empezara Jamás se terminó Que no se acaban No Con ella No rata el corazón Esa es la historia Que no se acabó La tribu Y cada año La pasó Esa es la historia Que no se acabó La tribu Y cada año La pasión No acabó Esta historia No acabó El reino El reino De parero Y la que el Bartolo Vado Somos cari Con el puerto Con barbado Y salvo en la cruz Con fuerza Con fuerza Con fuerza Que no se acabó Que no se acabó No acabó Y agitando